Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Carra TV. Se viene el mercado de pases, van a estar relativamente movidos. Yo creo que no va a haber grandes movimientos, yo creo que no va a haber esos movimientos explosivos que uno tenga que hablar días previos o días posteriores de grandes figuras. Pero sí lo que va a haber, porque en la Argentina falta dinero, porque el fútbol argentino va de la mano con la economía argentina, y hay poco dinero y las arcas están vacías de los clubes, y los que no vendieron hace poco lo van a tener que hacer ahora, va a haber éxodos, salidas de futbolistas que van a ser o que son importantes actualmente para su equipo. Nos vamos a centrar en Newell's. ¿Qué es lo que va a pasar con la lepra? Hay tres posibles futbolistas a vender. Yo les digo esto entendiendo que son los tres jugadores quizás más destacados, podríamos decir, sin incluirlo Iván Gómez, que para mí ha sido el mejor jugador del semestre o uno de los mejores, seguro. Lo que pasa es que Gómez News lo va a comprar, va a ir sí a comprarlo, de esto no cabe dudas. Pero eso será en diciembre, quedará tiempo para hablarlo. ¿Quién se va de Newell's? ¿El que quieren los dirigentes? ¿El que van a venir a buscar? ¿O el primer futbolista que diga, la verdad hasta acá llegué, gracias, fue un placer, nos vemos en otros tiempos? Acá les voy a contar, en este informe, los futbolistas que tienen chances de irse en días, en semanas de Newell's. Y ustedes me dirán, Carra, ¿está la sudamericana? Sí, yo les digo, sí, tienen razón, pero hay un montón de necesidades. Newell's debe cubrir un montón de gastos que hoy son operativos, pero que hoy por hoy lo fuerzan a que sí o sí necesite vender. ¿Cuál hace menos daño? ¿El terrible Aguirre en la ofensiva? ¿El impactante Edita? No tanto en este campeonato, pero sí ya con un año y pico, dos de seis puntos para arriba. ¿O el equilibrio de esforza? ¿Quién hace más daño hoy si se va? Porque también los dirigentes, créanme, lo van a medir por daño colateral. Esto es, ¿cuánto daño le hace al equipo de Eise? Newell's ya está dentro de la sudamericana, de los octavos. Newell's está a siete partidos de ser campeón de la sudamericana. Es el objetivo. El campeonato lejos, la Copa Argentina fuera, la sudamericana es lo que tiene Newell's. Y también vender no solo te permite oxigenar, porque esto es fútbol y hay que nutrirlo de buenos jugadores. Lo que te permite vender es para suplirlo con alguien, pero además para atraer un jugador que pegue el salto de calidad. ¿Dónde necesita Newell's? Es para otro capítulo, es otra historia, pero yo rápidamente les digo que para mí necesito nueve. Pero en mi forma y en mi gusto de cómo juega el equipo. Yo creo que Recalde podría ser un extraordinario volante ofensivo para este Newell's. Podría ser un volante de acompañamiento. Podría, digo, sacarlo a Ferreira y ponerlo a Recalde en esa zona. Pero ahí se lo piensa como delantero. Yo traería un delantero, pero en este video nos vamos a encargar de contarte qué equipos vienen a observar la vidriera de Newell's. Quienes vienen a llevarse a los futbolistas de los mejores que tienen Newell's. Insisto, no piensen que van a poder engañar al mercado europeo en venderle o en meterle a alguno que no vaya tanto. Se va a ir uno bueno y la miniatura, la marquesina de Carra TV con Leo Medecú, nos introducen los mejores. Por eso le decía Aguirre esforza y Dita y quiero empezar a recorrer el camino de cada uno y las posibilidades reales de cada uno de irse. Dita es observado por dos fútbol, por dos ligas, Estados Unidos y Brasil. Dita esencial, potencia física, prestancia, mucha presencia y mucha velocidad. Y tiene una ventaja, Dita. Quizás sobre hoy, hoy por hoy, sobre Aguirre y sobre esforza. Lo que tiene Dita, para el que lo compre, es que en Colombia ya lo ven como un futbolista a jugar en la selección. En la selección cafetera. Insisto, las condiciones físicas de Dita, además de ser muy bueno en lo técnico, futbolísticamente es bueno, físicamente es un toro, es un animal. Te mata. Yo creo que ha estado mucho mejor el año anterior que este. Yo en algunos partidos inclusive he sido crítico, Dita, porque tiene un problema, Dita. Como confía tanto en sus condiciones, a veces juega relajado y en la Argentina te dormiste un segundo y sos cartera. Y le ha pasado a Dita, le ha pasado a Willer. Ahora, es innegable que ha tenido un año y pico, dos, muy alto en su nivel. Ha sido figura por momentos, ha despertado el interés y ha abierto los ojos de muchos. Los scouting hablan del fútbol de los Estados Unidos, como les sigue, de Brasil. Es más, algunos aseguran que vienen directamente desde el fútbol de los Estados Unidos a ver a Dita y a ofrecer por Dita. Todavía la oferta no llegó, pero la impresión que queda es que ese fútbol a Dita inclusive hasta le quedaría bien. Porque, oye, es un fútbol que parece que está explotado por la llegada de Messi, pero es un fútbol en donde se ganan dólares y en donde generalmente se utiliza como salto hacia otras ligas. No hacia Europa, pero sí, por ejemplo, hacia México, que es una liga que Dita tranquilamente puede jugar y es un futbolista que puede aspirar sin ningún lugar a dudas. Vamos a Aguirre, el pibe maravilla. Juega bárbaro Aguirre, ¿eh? Yo no lo voy a descubrir, hace tiempo que venimos hablando de él. Y es el jugador a vender por los dirigentes. Este es el jugador que los dirigentes dicen, la verdad, si tenemos que desprendernos de uno y que sea Aguirre. ¿Por qué? Porque Aguirre genera más dólares, los abulta, forma una montaña de dólares. Aguirre es hoy un futbolista que en Newell's no puede desprenderse por menos de 7, 8 millones de dólares. Google Sub-20 lo hizo muy bien. Y en Newell's hoy tiene la diriera de la Sudamericana, que es un salto más. Brasil parece ser el destino de Aguirre. Brasil parece ser la liga que lo va a acoger, la liga que lo va a recibir. ¿Por qué? Porque ya posaron los ojos en él. Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, pero guarda con Brian Aguirre, guarda con Brian Aguirre y Europa. Quizás un salto previo hacia las grandes ligas. ¿Qué significa? Y puede haber un salto a una liga menor de Europa para después pegar el salto. Pero alguna liga que juegue Europa League. Alguna liga que el pibe se pueda mostrar. Esto es lo que tienen sus representantes. Yo hablé con alguien del entorno Aguirre, te dicen, Carra, van a venir por Aguirre. Newell's tiene que estar preparado para recibir la oferta, analizarla y entender los contextos. Yo también le decía a esta persona del entorno, el contexto de Newell es octavo de Sudamericana, 7 partidos de un título, es difícil que te lo den. Y esta persona me decía, Carra, si la oferta es jugosa o números como pretende Newell's, va a ser difícil rechazarla, todo lo contrario. Aguirre aparece como una segunda opción para que el mundo de Newell's se desprenda. Y llega Juan Esforza, que a esta altura no le digo que tiene el cartel de vendido. Yo le digo que tiene el cartel, a ver, para llevarlo un poco al ámbito inmobiliario, si se quiere. Tiene el cartel de reservado Esforza. Hay mucho interés de Flamengo, de Brasil, muchísimo, muchísimo. Hay muchísimo interés por Esforza del fútbol italiano. Porque además en la lista que Italia propuso para jóvenes promesas, como fue Retegui y como está Esforza en esa lista de jóvenes argentinos, pero con pasaporte y chance de ser ciudadano e italiano y jugar para la selección, Esforza ha despertado el interés de la liga italiana. Y puede ser que el calcho sea su destino. Si no es el calcho puede ser Bélgica, pero ya lo de Esforza es mucho más concreto. No es solo Brasil, no es solo la liga bélgica, también es la liga italiana. El calcho italiano parece que Esforza puede ir armando su pasaporte, puede ir guardando cosas en el bolso. Y vuelvo a lo mismo, News tiene y está en esta disyuntiva de lo vendo, genero ingreso y puedo ir a buscar algo más o me la juego con lo que tengo y voy por los siete partidos de la sudamericana. El análisis ya se hizo y la respuesta interna ya está. Es vender. Suena feo, pero es al mejor postor. Siempre y cuando el futbolista decida que sí, que a ese equipo sí y a esa liga sí. Sí, suelen los equipos, suelen muchas veces, le diría entre 80 y 90 por ciento, primero seducir y hablar con el futbolista. Si el futbolista está de acuerdo, si el futbolista le cerró lo que iba a ganar económicamente, le gusta el equipo, le gusta la liga, ahí llega la oferta. Siempre se hace el testeo, siempre se hace la primera negociación con el futbolista y después va la oferta. Si al equipo así, inclusive el propio futbolista puede hasta de alguna manera u otra apurar. Yo les diría que hoy, entre este tridente, con más chances de ser vendido, Dita, Aguirre y Esforza, este último, Juani, el 5, el termómetro de Newell's. El cerebro del equipo es el que más chances tiene de dejar la institución del parque. ¿Cuándo? En semanas, en días. Si Newell's baja el martillo, recibe la oferta formal, que hasta el momento es informal del fútbol de Europa, Esforza dirá Dios y será el primer y creo único futbolista. Si Newell's decide venderlo lo que lo quiere vender, a irse. Se habla de 5 millones de dólares y una plusvalía de un 10 o un 15% a futuro. Es decir, que Newell's se quedaría con una parte del pase de Esforza, de un 5 que hace tiempo juega en la primera de Newell's. A mí me gusta. Yo todavía tengo en la retina aquel partido con Santos. En Vila Melviro, en un partido enorme, en una gran figura, una gran noche que tuvo Esforza y Mundo Newell's, que ganó por primera vez en Brasil. Parece que Esforza se va, pero guarda, porque Dita y Aguirre están un paso atrás. Y en el fútbol, hoy quizás es sí, mañana no. Nos vamos, llegamos a una nueva edición, un nuevo final de Carra TV. Nos encontramos en estas horas, los quiero leer, interactuamos, opinamos y nos divertimos. Que la pasen muy bien. Chau.